Nuevo Yaris, totalmente irreconocible. Encuéntralo en Cofiño Stal. Magistrado José Arturo Sierra jura en el Congreso de la República como presidente de la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Supremo Electoral sigue de frente en la celebración de las elecciones municipales en Nevaj, Quiché, programadas para el próximo 15 de diciembre. Sistema Penitenciario afirma que no hay motivos para cambiar de cárcel a Roberto Barreda. Banco Industrial rinde homenaje al periodista y académico Mario Antonio Sandoval, presidente de Guatevisión y vicepresidente de Prensa Libre. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Nuevo Yaris, totalmente irreconocible. Encuéntralo en Cofiño Stal. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta emisión en directo de su noticiero Guatevisión. Comenzamos de inmediato con la información. El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia presta juramento en el Congreso de la República, donde se encuentra Verónica Orantes para entregar el siguiente informe al respecto. Adelante Verónica, escuchamos en esta tarde, por favor, su informe desde el lugar de los hechos en este mediodía. Escuchamos. Así es, Emilio. Nos encontramos a la espera de que el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, José Arturo Sierra González, sea juramentado por el Congreso de la República, que se conocerá como primer punto en el Pleno. El nuevo presidente estará acompañado por los magistrados. Se espera que para el próximo miércoles tome posesión. Sierra fue elegido ayer durante la ronda 56, luego que la Corte se vea dividida por el grupo de los seis y el de los siete, sin llegar a un consenso por 55 veces. Según el protocolo del acto de juramentación, deberá ingresar por el centro para llegar al frente del Congreso. Sierra deberá firmar el libro de oro, que es donde se apuntan las personalidades importantes de la historia de Guatemala. Aún estamos a la expectativa de que ingrese el nuevo presidente. Se espera que se encuentre en la mayoría de los diputados para que se lleve a cabo el acto. Así que nosotros continuaremos a la espera para trasladarles todos los detalles de la juramentación en los noticieros de las seis y las nueve. Regresamos con ustedes al set principal. Por una Guatemala en Paz, Verónica Barantes y Marvin Pérez. Gracias, Verónica. Y es que el magistrado José Arturo Sierra González, electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, será investido en un acto protocolario como lo establece la Constitución de la República. Lourdes Hércules nos tiene todos los detalles. Por favor, Lourdes, le escuchamos. Gracias, buenas tardes. Y es que esta mañana se realizó en el Congreso de la República la juramentación de José Arturo Sierra como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, será hasta el día miércoles 4 de diciembre cuando se lleve a cabo el acto protocolario que dicta la Constitución Política de la República. Esto consiste en la firma del Libro de Oro, consiste en un mensaje que él como presidente da a la nación. En cuanto a los informes administrativos, eso se realiza por el presidente anterior. En el caso del magistrado presidente en funciones, el magistrado Erick Alfonso Álvarez Mancilla, hace entrega también de un informe administrativo por el periodo que él fungió en funciones. Aunque es a partir de hoy que José Arturo Sierra funge como presidente de la Corte Suprema de Justicia, será hasta el día miércoles que se realice este acto, al cual asisten los presidentes de los tres órganos del Estado, así como magistrados y exmagistrados. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Noé Medina. Cambiamos de tema. El jefe de la bancada del Partido Patriota explicó que durante el pleno de hoy se conocerán préstamos en el que se encuentra uno de 237 millones de dólares, mientras que la aprobación del presupuesto podría quedar descartada. Último día es 30. ¿Qué procedería a aprobar el presupuesto? Solo se logra si tenemos mayoría calificada y podamos aprobarlo de urgencia nacional obviando dictamen de acuerdo con la ley. De tal manera que solo que eso fuera posible, se puede aprobar el presupuesto hoy o mañana. Y por su parte, la delegada municipal de Chichicastenango del Ministerio de Desarrollo Social denunció públicamente al alcalde de ese municipio, Sebastián Sean Cortés, señalándolo de usar el programa de bono seguro a su beneficio. Ingrid Bosel explicó que se les cobra a los usuarios entre 40 y 50 quetzales, supuestamente para copias y otras cuestiones administrativas, por lo que pretenden cambiar a 544 madres guías por la corrupción. A su vez, anunció que en los próximos días se hará la denuncia en el Ministerio Público contra el alcalde. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más aquí, a su noticiero Guatevisión. Ya volvemos.